El laboratorio para la ciudad lleva cuatro años de existencia. Desde que empezamos y no había ni un solo laboratorio en Latinoamérica, de pronto hay laboratorios a nivel nacional y a nivel ciudad. Se nos hizo importantísimo empezar a convocar una plática regional, porque así como podemos aprender y podemos dialogar y podemos intercambiar mucho con otros laboratorios, creo que un rol que están jugando cada vez más los laboratorios es no nada más ser tácticos y hacer experimentos específicos que resuelvan algo muy específico o que aprovechen ciertas ventajas específicas de las ciudades en las que estamos, sino también de ayudar a crear visiones estratégicas. ¿Cómo nos imaginamos esta ciudad? ¿Hacia dónde vamos como sociedad? Y haciendo más precisa la agenda del laboratorio. Entonces si me preguntas, bueno, ¿cómo ve el laboratorio la Ciudad de México? Nos imaginamos a la Ciudad de México como una ciudad abierta, una ciudad participativa, una ciudad peatón, una ciudad lúdica, una ciudad creativa, que justamente son los equipos de trabajo del laboratorio. Pero hay que crear más redes, hay que crear más innovación en el laboratorio al servicio de la ciudad y de la joven. El laboratorio para la Ciudad de México ha sido pionero y ha sido una luz en Latinoamérica. Y eso no es casual que hoy día hayan 10 laboratorios acá juntos conversando y compartiendo las prácticas. Lo que tiene que hacer un laboratorio de innovación pública es reconocer su ecosistema de innovación pública, encontrar a esos ciudadanos que por interés propio ya están proponiendo soluciones innovadoras y creativas a problemas públicos y trabajar con ellos, ¿no? Para mejorar soluciones. Sobre todo en tres líneas de trabajo, que son las del laboratorio, en cultura digital, en desarrollo sostenible y en hacking cívico. Conectarlos y pensar en que esas ideas, que parten de las iniciativas ciudadanas, empiecen a ser prototipos e implementaciones. Cada laboratorio tiene su enfoque, sin embargo, si hay un tema transversal desde el punto de vista conceptual de lo que trata de impulsar los laboratorios, que es el concepto de innovación abierta, ¿sí? La idea de que la ciudadanía tiene muchas buenas ideas y que los laboratorios son estos espacios para experimentar con esas ideas, para sintetizarlas y generar nuevos modos. Genera unidades muy ágiles de adaptación y de investigación y de prototipado de soluciones que le dan a los gobiernos la gimnasia y la posibilidad de adaptarse rápidamente a un cambio de situación, de poder entender y diseñar políticas públicas de acuerdo a los ciudadanos que lo rodean, que viven en un contexto nuevo, distinto, moderno, con tecnología, con muchísimo más acceso y muchísima más información. Y lo que permiten los laboratorios, justamente, es ser como esta unidad de trabajo que articula entre los ciudadanos y el gobierno para promover la participación. Uno tiene que empezar a crear confianza. Muchas veces los ciudadanos no saben dónde participar, no conocen los canales. Creo que incorporar la dimensión digital, la dimensión de participación ciudadana, con estas nuevas lógicas que implica esta sociedad en la que estamos, es el desafío que tenemos. O sea, nosotros no estamos, no creo que nuestros gobiernos, por lo menos en los que yo participo, no creo que esté alejado de la ciudadanía. Creo que por el contrario, estamos, o apuntamos mucho a un gobierno de cercanía. Yo estoy 100% segura que la ciudadanía cada vez es más activa, pero muchas veces no sabe cómo participar. Y es el papel de los laboratorios urbanos justamente el detectar esas áreas en las que tanto la ciudadanía junto con gobierno pueden generar un valor que no existe y agregarlo entonces a una capa de discurso de la ciudad.